Hola amigos, bienvenido a este vlog, una semana más estudiando animación. Vieron que ayer le mandé al profesor el carrito, que era una nota recuperativa. Se lo mandé sin las imágenes de las UVs. Lo mandé en completo básicamente, por si no entiendes de lo que estoy hablando. Y hablé hoy con el profe y me dio chance de mandarlo otra vez, de explicarle en el correo eso y mandárselo. Hoy el profe estaba de buenas, así que bien por ahí. De hecho, como que hablemos un rato y me estaba comentando algo de que en Disney no le ponen ombligo a los personajes. Una plática random. Bueno, no era tan random, tenía que ver con la clase. Pero bueno, sí, ahorita voy a hacerle unas pequeñas modificaciones al carrito y se lo voy a volver a mandar con las texturas, porque bueno, ya las hice. Entonces el profe como que se apiado de mí y me dijo, no, no importa, mandármelo igual. Y yo, sí. Así que bueno, voy a hacer eso ahorita. Pero primero, mimitos. Ahora sí terminé, por fin. Ahora mandarlo. Y el robotito se supone que era para entregarlo hoy, pero había gente que estaba súper crudita con lo que estaba haciendo. Así que el profe dio chance de entregarlo el viernes, pero igual revisó y dio como correcciones. A mí me hizo un par de correcciones con respecto a algunas UVs. Pero todo bien, le gustó como me quedó. Ok, ya es otro día. Acabo de acompañar a mi mamá a su nuevo trabajo. Es medio lejos de aquí, entonces tuve que ir y venir. Fue como una hora y media. Pero bueno, ahora lo que tengo que hacer es una escultura. Y tengo un problema. Compré esta plastilina, que es como una plastilina industrial. Pero no me gusta porque es durísima, se siente dura. Pero cuando la amasas un ratito se pone muy blandita. Entonces es como que son los dos extremos y no puedo trabajar bien con ella. Así que creo que lo que voy a hacer es trabajar con la plasticera que compré. Porque no me compré los ingredientes para hacer mi propia plasticera. Pero bueno, yo creo que la voy a hacer después igual. Pero como esta escultura es para hoy, entonces tengo que resolver con lo que tengo. Como que lo bueno de la plasticera es que se pone bien durito cuando está frío. Yo la usé estos días para un video en el canal. Y hice este remy. Les voy a dejar el videíto ahí arriba. Miren que lindo me quedó. Pero se va a morir. Lo voy a derretir para hacer mi... Miren que queda súper duro. Esto es plastilina, como plastilina con cera. Pero queda súper, súper duro. Esta es como la propiedad de este material. Y me encanta. Está súper bueno porque cuando lo derritas un rato en el microondas, como que queda súper blandito. Pero ya después se va poniendo durito. Es muy, muy dura. Pero cuando la amasas queda blandita. Y no sé, siento que es como... Si hago una escultura con esto es como que se va a... O sea, cualquier cosita se va a deformar. Y esto no se deforma. Esto se cae y no se deforma. Entonces yo voy a dejar esta plasticina para hacer una plasticera más adelante. Y voy a utilizar la que ya tengo. Remy va a morir, así que despídense de él. Otra cosa que no me gusta de esta plasticina es que es muy oscura. Se supone que este tipo de escultura se hace para ver cómo la luz y la sombra se proyecta en la escultura. Y para así tener como una referencia cuando vas a utilizar, por ejemplo, modelos 3D y así. Pero como esta es tan oscura, entonces en la sombra no se ve tan bien. No sé, después veré qué hago con ella. Alguna utilidad le voy a buscar. Compré esta basecita. De hecho, compré varias. Pero las otras las vendí porque no las necesitaba. Entonces compré esto para poner ahí mi escultura. Y se supone que la iba a hacer como volando en una escoba. Les voy a enseñar los bocetes. Este es mi personaje. La voy a hacer como un poquito más cabezona. Para que... No sé, para que sea más tierna. Porque siento que así se ve un poquito grande. Yo quería que fuera como de 6, 7, 8 años. Pero esta se ve más como de 12 más o menos. Porque tiene la cabeza como más pequeña, entre comillas. Y ese es un problema. Porque va a quedar muy inestable si la hago en esta estructura que esté volando. Porque si es cabezona va a ser pesada. Entonces yo creo que la voy a hacer mejor paradita en la estructura. Pero haciendo alguna pose. Porque también es la idea. O sea, no tiene que estar así como estática y robótica. Sino que tiene que estar haciendo algo que denote cuál es la actitud del personaje. Pero no sé. No me está gustando cómo estaba quedando. Y aparte de eso. Que la plastilina como que se pone, no sé, súper blandita. Y como que... No sé, no me gustó mucho. Así que... Yo creo que voy a empezar de nuevo. Este esqueleto me lo hizo el profe. Como que con las proporciones de esta muñequita. Pero bueno, como les dije, la quiero hacer un poquito más cabezona. Así que... Yo creo que voy a empezar otra vez. Se supone que esta era la que iba a hacer. Pero yo creo que va a quedar muy inestable. Así que creo que mejor voy a hacer esta. No sé. Me gusta cómo se ve. Y siento que va a dar como una sensación bien bonita. Porque este piecito va a quedar como en la estructura. Pero se va a ver como que si su escoba se quiere escapar. No sé. Entonces va a dar como una sensación de que... De que está flotando más o menos. Yo creo que va a quedar interesante. Pensé en esta. Pero siento que está como muy simple. No sé. Muy parada ya. Y no se demuestra bien como la personalidad del personaje. Así que... Yo creo que... Esto lo dice el digital. Entonces yo creo que esto lo voy a imprimir un poquito más grande. Para tener como... Las medidas y todo eso. Eso voy a hacer. Ya lo imprimí. Y va a quedar más o menos de este tamaño. Yo creo que está bien. Yo creo que tiene un buen tamaño allí. Me gusta. Creo que voy a usar la misma estructura que me hizo el profe. Yo creo que está bien. Creo que le voy a poner un poquito más cortito aquí abajo. Yo, Remy. Siempre te recordaremos. Ya es otro día. Ayer llevé la escultura para stop motion. Y el profe me ayudó a mejorarla muchísimo. Mi profesor es lo máximo. Mi profesor de verdad es súper, súper profesional. O sea, tiene como 20, 20 y tantos años trabajando como en la industria. Y haciendo series de televisión. Y todo eso. O sea, mi escultura no es que estaba mala. Pero sí estaba como muy simple. Y como que no tenía los rasgos humanos, por así decirlo. Era como muy cartoon. Y como que me ayudó ahí a mejorarla. Y aparte de mejorarla, hizo como un videíto con todas las mejoras que le iba haciendo. Tipo stop motion. Y de verdad quedó genial. Les voy a insertar aquí el videíto que hizo. Para que lo vean. Para que vean lo genial que quedó. Yo siento que eso fue como una clase personalizada para mí. Porque aprendí un montón. Y fue como una hora que estuvimos ahí dándole a la carita de mi personaje. Pero bueno. Ahorita lo que voy a hacer es un animatic que estoy trabajando para Storyboard. Y lo tengo bastante crudo. La verdad todavía no. O sea, me falta un montón. Pero bueno. La clase es a las 12 y 40. Y son las 6 de la mañana. Así que voy a ponerme con eso. Hasta aquí llegué con Storyboard. Es como un pequeño animatic que estoy haciendo. Llevo como la mitad del animatic. Pero todavía me falta un montón. Me falta la mitad. Y me falta el diseño sonoro y la música. Pero así voy. Es como una pequeña historia de una niñita que quiere gatos. Y no la dejan. No es una historia original. Es una historia no original. Pero bueno. Después se los muestro completo. Y ahora estoy trabajando otra vez en el lanzamiento. Se supone que tengo clase a las 9 de la mañana. Así voy. Otra vez tengo clase online. Casi nunca tengo clase online. Y justamente estas últimas dos semanas. He tenido más clases online que en todo el semestre. Pero bueno. Les juro que casi no tengo clase online. Y hoy es por las lluvias. Santiago cuando llueve. Se inunda todo. Así que es muy difícil para algunas personas llegar a la universidad. Pero bueno. Así voy. Y ya en un ratito tengo la revisión. Son las 7 y 11. Y la clase es a las 9. Yo creo que cuando me gradúe me van a tener que dar dos títulos. Porque esta niñita todos los días se desvela conmigo. Me acompaña. Y se queda conmigo. Mientras yo estoy haciendo mis tareas. La dejan mi amor. También. Me acaba de pasar algo horrible. Que me echó un buen susto. Yo estaba aquí tranquilita agarrando mi lápiz. Pero en vez de agarrar el lápiz. Agarré este. Ay no. Todavía estoy temblando. Y agarré este. Y guau. Y yo mierda. ¿Qué es eso? Y me asusté. Me asusté mucho. O sea. No esperaba eso. Porque obviamente yo estaba agarrando. Era mi lápizito. Y me salió eso. Y me asusté. Aparte como que he visto muchas películas de terror asiáticas. Entonces no sé. Tenía cara de asiática. Y me asusté. Ay no quiero. Bueno. Lápizito. Y bueno. Ya terminó mi clase. Y la profe lo que me dijo fue como que exagerara más las poses. Porque estaban súper rígidas. Y la verdad que estoy súper súper de acuerdo con ella. Pero bueno. Ahí tengo que exagerarle más hasta. Como los brazos y eso. Y ahora voy con 3D. Esto va a estar cambiando mi cerebro a cada momento. Con todo lo que tengo que hacer. Pueda que me afecte. O pueda que me haga más inteligente. No sé. Ok. Así va mi robotcito. Y el profe me dio algunas correcciones. Por ejemplo. Que si iba a ser que el robotcito estuviese sucio. Que se viera como la parte negra. Así como desgastadita. Como que se vea la parte metálica. Así como. O sea era una recomendación. Igual no es completamente necesario. Lo único necesario era repetir una V. El de esta parte. Redondita. Que me quedó medio mal. Y hacer un cortecito más en la patita. Por cuestiones de tipología. O tipografía. No me acuerdo como se llama. Y eso. Y ya entregaría. Tengo hasta mañana para entregarlo. Pero. Quiero entregarlo de una vez. Porque tengo mucho, mucho, mucho que hacer. Les muestro como me queda cuando lo termine. Hay otra cosa. Que no me había dado cuenta. Pero el profe sí se dio cuenta. Enseguida. Fue que. Es la parte de abajo. Como que estaba mal pintado. Y es que me puse a pintarlo. Como con mucho sueño. Entonces no me di cuenta de eso. Pero bueno. No tengo que pintar bien. Que vergüenza me dio. Ya terminé mi robochito. No se ve mucho la diferencia. Le arreglé lo de los bracitos y eso. Pero. Más que todo. Estuve acomodando. Unas cuestiones de las UVs. Pero. Sí. Casi no se le ve ninguna diferencia. Ah. Y aparte le puse así como. Los rayones. De la pintura. Pero sí. Así me quedó. Estoy bien contenta de cómo me quedó. Y. Ahora tengo que hacer otra cosa de pensamiento crítico. Que. La universidad tiene eso. De que cada semestre tienes que ver una materia. Ay. No me acuerdo cómo se llama ese tipo de materias. Pero es como que algo que no tiene nada que ver con la carrera. Más con el desarrollo personal. Por así decirlo. Y este semestre yo estoy viendo pensamiento crítico. Y el domingo tengo que entregar un mapa mental. Así que. Bueno. Voy a trabajar en eso ahora. Me da flojera la verdad. Pero bueno. Toca hacerlo. ¡Holís! Bueno. Lo último que quedé. Fue en que estaba haciendo un mapa mental. De pensamiento crítico. Y la verdad es que no avancé nada. O sea. Como que abrí el programa. Y iba a empezar. Pero. Me dio muchísimo sueño. Y no avancé nada. Bueno. Sí. Avancé un poquito. Y ayer no grabé absolutamente nada. Porque. Mr. 13 se sintió mal. Mi esposo. Le dolía la mano. Y fuimos a la clínica. Y pasamos todo el día en la clínica. Lo estaban atendiendo. Le estaban haciendo una resonancia. Y eso. Tenía la mano un poquito hinchada. Pero ya ahorita se siente un poquito mejor. No sabemos qué es lo que tenía. Pero bueno. Ahí. Va al médico. La próxima semana. A ver qué. Qué le salió en la resonancia. Y eso. Y nada. Ayer. O sea. No pude hacer absolutamente nada de la universidad. Porque lo que llegamos. Como que me bañé. Hice algunas cositas aquí en la casa. Y me acosté a dormir. Porque terminé súper agotada. Pero bueno. Ya se me atrasó un poquito la cosa. Hoy es sábado. Ya mañana tengo que entregar lo de pensamiento crítico. Pero creo que lo voy a hacer mañana. Porque me da demasiada projera. O sea. Siento que pierdo mucho tiempo solamente viendo el programa y ya. Porque no avanzo. O sea. No avanzo. Es algo que como que no quiero hacer. Y mi mente se bloquea completamente. Porque sinceramente no quiero hacer eso. Tengo que hacerlo. Obviamente yo sé que tengo que hacerlo. Pero bueno. Como tengo todavía un día. Yo siento que a veces bajo presión. Trabajo mejor. Por lo menos había ese tipo de cositas que no quiero hacer. Pero bueno. Hoy también. Bueno. Mi prioridad número uno es lo de pensamiento crítico. Porque lo tengo que entregar mañana. El lunes tengo que terminar un corto animatic. Que estoy haciendo de un mago. Creo que ya les muestro un poquito. Cómo voy. Pero tengo que terminarlo. Terminado. Terminado. Y llevo la mitad. Me falta una mitad. Y ya tengo diseño sonoro y musicalista. Así que. Eso es lo que tengo que hacer hoy. Quiero hacerlo hoy. Quiero salir de eso. Y tengo que empezar con la cabecita de mi robot. También voy a empezar a hacer hoy eso. Y bueno. Ver más o menos que más adelanto. Hoy me desperté temprano. Son las ocho y media. Así que espero adelantar lo más que pueda. Esto fue lo que adelanté de pensamiento crítico. Esto es lo único que he hecho. Así va mi mapa mental. Es algo. Les voy a mostrar un pequeño spoiler. De cómo voy con mi corto del maguito. Pero después voy a hacer un videíto. En donde les voy a enseñar todas esas cosas. Que estoy haciendo para la universidad. Así que bueno. Ya saben. Todavía me falta como agregarle color a las últimas escenas. A la mitad mejor dicho. Pero así voy. Es un animático. O sea. No va a estar como súper definido. Súper animado. Pero bueno. Es como. Está simple. Pero lo importante es como la historia. Las voces y todo eso. Después se los muestro con diseño sonoro y todo lo demás. Hasta ahí le puse color. Todavía me falta la mitad del corto. Seguiré con esto. Esto es un vicio ya. Yo. Ando como loca comprando libros. Es que no sé. Me envicie. Ya les voy a mostrar qué compré. De hecho aún tengo un montón de libros en mi lista de deseos de. Busca libre. Pero bueno. Poco a poco. Los iré comprando. No de a golpe. Y de hecho. Este pedido hice. Compré cuatro. Pero me llegaron tres. Y todavía me falta uno. Pero bueno. El otro viene en camino. El otro me emociona. Porque. Ya pasé a los muertos. Yo creo que igual esto fue como un auto regalito. Porque ya estoy terminando este semestre. Y. He sacado muy buenas notas. Así que me lo merece. Ay. Qué bonito. Ok. Compré este. De Touring Red. Muy probablemente le haga un videito. Como el. El video que hice. De. El libro de arte de Ratatouille. Ay. Me emociona un montón. No lo voy a abrir todavía. Lo voy a abrir para que lo veamos juntos. Aunque está un poquitito abierto. Pero no. No lo voy a terminar de abrir. Le voy a hacer un video especial. Muy pronto. Así que espérenlo. Ay. Yo lo quiero abrir. Pero no, no, no. Vamos a esperar. Ok. Compré este. Que es de Pixar. A mí me encantó el de Ratatouille. Por eso también como que vi que más libros tenía Pixar. Y está muy hermoso porque este es como fotos de colores de Pixar. Me encanta. Me encanta. A mí me encanta todo lo que es el color. La teoría del color y todo eso. Y está demasiado precioso. Es como shoots de las películas. Pero divididos en color. Está hermoso. Como que buscando inspiración. Podría acudir a este libro. Me encanta. Después lo vemos también en el canal. Este sí no trajo plastiquito. Pero bueno, no importa. Lo vamos a ver en más detalle en un videito. Y por último. Ya este es mi segundo libro. De Estudio Ghibli. Ay, mira, me mandaron un separador. Nunca me habían mandado un separador. Y eso es que he comprado varias veces en Buscalibre. Este es de Estudio Ghibli. Miren que el grande es este libro. Este es de Ponyo. Me encanta Ponyo. Me faltan algunos de Estudio Ghibli. Que me encantan. Películas que me encantan. Pero sí, tengo este de Ponyo. Y compré también uno de Kiki. Entregué a domicilio. Y está precioso. Me encanta porque en estos libros tienen un montón de bocetos hechos a manos con acuarela. Como que un montón de conceptos de la película. Muchos fotogramas también de la película. Miren que lindo. Me encanta. Si no han visto Ponyo, vayan a verla. Es preciosa. Me encanta. Y a mí, esto es una de las cosas que más me vuela la cabeza de la película. Que es como que tiene textura de color, de lápices de colores. Es precioso. Me encanta. También le vamos a hacer un videito a este librito. Díganme si les da flojera videos sobre libros. A mí me encantan. Yo últimamente estoy comprando muchos libros de arte. Y estoy fascinada. Estoy adicta a esos libros de arte. Porque aprendo un montón igual también. Ya por fin terminé el animatic. Siento que me ha quedado como súper sencillito. Siento que como que no se nota el montón de horas que le dediqué. Pero igual le puse amor. Le puse amorcito. Después se los muestro completo cómo quedó. Con diseño sonoro y las voces y todo. Pero bueno, ahora ya que terminé esto. Ahora voy con pensamiento crítico que le he como... Lo he postergado un poco. Pero ya se entrega hoy. Hoy ya es domingo. Antes de las 12. Y son las 2 y 28. Así que ya no lo puedo seguir postergando. Lo voy a hacer ahora mismo. Ay, qué flojera. Así me quedó el mapa mental y el video que hice. El video está oculto así que no lo van a poder ver. Pero bueno, esto es como una vista previa de algo que no van a ver. Está en YouTube. Nos hacen subirlo a YouTube. Y después mandarlo por el portal de la universidad. Pero bueno, así me quedó. Espero salir bien. Y lo importante de esta tarea es que ya es la última de esta materia. Así que ya me olvido de pensamiento crítico este semestre. ¡Yay! Por fin terminé lo de pensamiento crítico. Ya lo pude subir. Hice mi mapa mental. Hice mi videíto. Ahí quedó más o menos. O sea, yo también quería como que salir del paso rápido. Porque no podía perder mucho tiempo con esto. Y sin embargo pasé como dos horas haciendo eso. Pero bueno, ya terminé con pensamiento crítico. Y quería ver si me ponía con la cabecita de robot. Pero yo creo que más bien lo voy a empezar mañana en clases. Porque técnicamente no debería de llevarlo adelantado. Sino que debería de empezarlo en clases. Y ahorita mi horario está como acomodado. No suele estar acomodado. Normalmente yo duermo durante el día. Y en la madrugada estoy trabajando. Pero bueno, ahora me está dando sueño temprano. Y me estoy despertando temprano. Así que ojalá y sea sostenible en el tiempo. Porque normalmente me pasa que como que unos días duermo así bien. Y ya después empieza a desacomodarme mi horario otra vez. Pero bueno, voy a intentar que esto sea un poco más sostenible por el tiempo. Porque honestamente cuando yo tengo ese horario de madrugada. Como que me echa a perder muchas cosas. Por ejemplo, si yo tengo que salir. Ando con sueño en la calle. Si tengo que hacer un trámite. Tengo que aguantarme toda la madrugada. Y la mañana del otro día. Y es terrible. Así que la verdad es que no me sirve ese horario. Me gusta porque en la madrugada todo está como mucho más tranquilo. Pero es complicado a veces. Ya la próxima semana va a ser como un poco más complicada también. Porque ya es la última semana de clases. El jueves es feriado. Así que no tengo que ir. Pero igual tengo que entregar cosas. De hecho tengo que entregar tres cosas el feriado. Que se supone que no debería ser así. Pero es así. Y ya el martes se van mis amiguitos. Que les había comentado. Se van a Alemania. Así que también va a ser un día súper triste. Porque vamos a ir a su casa mañana. A despedirnos con departamento vacío y todo. Así que va a ser tristísimo. Pero tengo que ir. O sea, no puedo decir que no. Porque ellos se van a Alemania. Yo no sé cuándo, Carrizo, algún día en mi vida yo vaya a Alemania. Quiero ir algún día a visitarlos y a conocer un poquito. Pero con mi situación actual económica está bastante difícil. Este fin de semana tampoco adelanté mucho. Porque el viernes Mr. Trece estuvo con lo de la mano. Todavía la tiene un poquito hinchada y todavía le duele un poquito. Pero ya menos que el viernes. El viernes sí la tenía súper hinchada. Parecía que tuviera un guante grueso en la mano. Pero ahorita sí la puede mover con normalidad. Todavía se le nota que está rara porque todavía está un poquito hinchada. Pero ya está mucho mejor. Y el sábado vinieron mis hermanas aquí a la casa. Así que como que no tuve mucho tiempo de adelantar. Pero bueno, esta semana me voy a poner las pilas a adelantar lo más que pueda. Igual creo que la semana pasada fue mucho más pesada que esta semana. Tengo varias cosas que entregar. Pero lo de la croquera era lo que me tenía loca la semana pasada. Y ya la entregué. Todavía no me han dado la nota. Ahí les diré cuánto saqué. Pero yo confío. Yo creo que salí bien. Y de hecho, nada más dos personas la entregamos completa. O sea, los demás como que la entregaron adelantada. Casi terminada. Pero casi nadie la terminó. Fue impresionante la verdad. Pero... O sea, igual es triste por mis compañeros. Porque es una nota bastante alta. O sea, es el 40% de la nota del semestre. Y no sé qué tan bien les vaya. Ojalá les vaya bien igual. Pero la profe es como bastante estricta con respecto a las notas. Así que... No sé. Creo que está un poquito complicado. Bueno, ya esta semana tengo que entregar una recuperativa. Precisamente también de figura humana. Tengo que hacer unas cosas de animación. Pero ya la semana que viene como que les muestro bien qué es lo que tengo que hacer. Como estos vlogs están siendo semanales. Lo voy a dejar hasta aquí. Ya en tres semanas salgo de vacaciones. Y en mis vacaciones pretendo empezar a hacer videos para mi otro canal. Mi otro canal se llama Laura Otras Cosas. Vayan a suscribirse por favor para allá. Para que me ayuden a ser partner de YouTube. Y así poder empezar a monetizar ese canal. Es muy random. Estoy haciendo ahí recetas. Estoy haciendo vlogs de viaje. Hizo un gameplay una vez. Estoy probando cosas por allá. De hecho tengo varios videos empezados. Pero o no los he editado o no los he terminado de grabar. Así que si vayan a seguirme por allá. De hecho algo que pueden hacer para ayudarme un montón. Sería ir a ese canal. Meterse en donde dice listas. Y ahí reproducir todos los videos. Porque también tengo que acumular varias horas de visualización. Y algo que también quiero hacer es empezar a activar otra vez los directos. Yo sé que tengo tiempo diciendo que quiero activar los directos. Pero este semestre estuvo súper complicado. Aparte que metí otra materia de otro semestre que la estaba adelantando. Entonces menos tiempo tenía. Pero yo creo que para el próximo semestre si voy a estar un poquito más relax. Digo yo. No sé. Porque voy a seguir estando viendo. No sé si está bien dicho. Animación. Y 3D. Que son como las que más me toman tiempo. Pero si vayan a seguirme igual por allá. Yo creo que los directos los voy a hacer por allá. Para poder acumular más horas de visualización. Voy a hacer una lista de reproducción con todos los videos. Así que. Ustedes ni siquiera tienen que verlo. O sea. Ustedes lo ponen ahí en una pestaña aparte de su computadora. Y lo ponen así muy muy bajito. No lo pongan en mute. Porque yo creo que si no la visualización no va a contar. Pero lo ponen muy muy bajito. Y lo dejan ahí que se reproduzca. Y ahí sí me ayudan un montón montón montón. Se los juro. Ya la próxima semana. Entonces el último vlog de la última. Semana de clases. Nos vemos la semana que viene. Probablemente estos videos los edite. Cuando esté de vacaciones. Así que. No lo van a estar viendo como en tiempo real. Pero. Ahorita no tengo tiempo. Se nota. Igual se nota en los videos que no tengo tiempo. Porque estoy demasiado saturada. Pero bueno. Algún día lo verán. Y ya. Eso va a ser todo por el vlog de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren pueden comentar. Pueden suscribirse. Pueden darle like. Si les gustó. Otra forma también. De ayudar a este canal. Sería haciéndose miembros del canal. Ya que me ayudarían a mí un montón. A pagar mi universidad. Y a pagarle la comida. A mi perrita. Y a mi gatita. O por lo menos los premios. De ellas. Y ya. Nos vemos en el siguiente vlog. O en el siguiente video. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!